Parte de lo que ahora hemos venido conversando en los últimos segmentos tiene mucho que ver con lo que eran los conceptos de alto nivel, de lo que era el cloud, de lo que era la seguridad, lo que era voz sobre IP, que fueron temas que de alguna forma buscan darle un poco más de información a aquellas personas o a aquellos clientes que en un momento dado necesiten saber un poco más sobre estos conceptos, porque aunque ya tiene un poco de tiempo en el mercado, ya forma parte del día a día de muchas de las conversaciones que hoy en día se dan en el tema tecnológico, es cierto también que nunca está de más actualizar un poquito, pero específicamente hablando un poco más de los ofrecimientos y las cosas que se están haciendo alrededor de Onet y la oferta de valor que se está creando, es que la transformación de las empresas no solamente viene a nivel de las empresas corporativas, que no tienen nada que ver con tecnología, sino que también implica una transformación del punto de vista corporativo, de empresas de telecomunicaciones como en el caso de Onet, donde la evolución de los servicios de telecomunicaciones que son parte esencial y primordial de lo que tiene que ver con esta revolución del internet, también es cierto que ahora el internet solo necesita tener compañía. Ahora mismo ese internet, tal y como lo conocemos ahora, es muy difícil de alguna forma que el cliente lo vea como algo único, como algo diferente, y es por eso que de alguna forma empresas como Onet están agregándole una cantidad de servicios y una cantidad de valores añadidos que va a permitir que un cliente no solamente vea el internet como un concepto aislado, sino que también pueda ser visto ahora como una solución, que de alguna forma atienda necesidades específicas que ese cliente pueda tener y que eventualmente, por supuesto, pudiera o no tener servicios de telecomunicaciones que empresas como Onet proveen hoy en día. Por ejemplo, en el caso, para hablarte muy específicamente, y creo que algunos de los usuarios que ven y te siguen y que siguen estos videos, oyeron ahora al señor Casillas, al ingeniero Casillas, hablando de los conceptos de la nube privada o de los conceptos de la virtualización. Uno de esos conceptos alrededor de la virtualización implica cosas como, por ejemplo, tener un buen servicio de telecomunicaciones, pero no necesariamente el hecho de que nosotros consideremos que Onet puede ser una opción viable en el tema de telecomunicaciones. También es cierto que los clientes en este momento pueden haber hecho inversiones en otros programas de tecnología. Es decir, que ahora las soluciones son totalmente independientes al transporte o al medio en el cual yo me conecto. O sea, que yo puedo tener un proveedor X, pero sin embargo puedo tener mi colocation o mis aplicaciones en Onet, en HOP8, HOP787, en cualquiera de las plataformas de virtualización. De hecho, eso me da, aprovecho que me comentas esto, para entonces comentarte un poquito de las cosas que se están haciendo ahora en Onet. Una de las primeras necesidades que estuvieron, que siguen estando vigentes y que de alguna forma pueden ser una opción para los clientes en un momento dado, arranca de diversos modelos de nubes privadas. Las nubes privadas empezaban por tener tu propio data center, donde yo hacía mi inversión, compraba los RAC, compraba los equipos, pero en un momento dado eso se convierte en una inversión muy onerosa, en una inversión que en un momento dado desde el punto de vista del presupuesto de la compañía, resulta ser un poco duro, un poco difícil. Más allá con aquellas empresas que tienen que tener cierto nivel de disponibilidad para ponerlo de alguna forma, que siempre esté disponible ese sistema. Cuando tienes que hacer tanta inversión para poder mantener esos sistemas funcionando, empiezas a evaluar otras opciones. Y es ahí donde entra el concepto de la nube privada. La nube privada puede arrancar desde el punto más sencillo, que lo acabas de nombrar muy bien, que es el colocation. El colocation no es más que mover todos mis equipos, toda la inversión que yo hice en servidores y infraestructura, moverlo a un sitio donde alguien con cierto nivel de certificaciones, con una inversión realizada en temas de disponibilidad tecnológica, nos está poniendo a la orden una cantidad de infraestructura para yo mover mis equipos y tener la garantía de que esos equipos van a seguir funcionando sin ningún problema. Evitando problemas, por ejemplo, de accesos no autorizados, electricidad, aire acondicionado, simplemente moviendo. Eso es lo que se conoce como colo. Y eso es una de las ofertas que ahora en Hub 787 están totalmente disponibles. Cuando pasamos al siguiente nivel, entonces hablamos de hosting. ¿Cuándo hablamos nosotros de hosting? Hosting es el concepto donde yo dejo de operar o continúo operando, cualquiera de las dos opciones, en mi compañía, con mis servidores, pero ahora tengo otro ambiente similar, mayor o un poco más pequeño, donde virtualizo en infraestructura de un tercero, que en este caso sería Hub 787, todos los productos y servicios que yo tengo adquiridos en mi oficina o en mi compañía. Eso quiere decir que, por ejemplo, si usted tiene un cerro de Windows Server, corriendo una aplicación del negocio, en su oficina, usted puede trabajar con proveedores como un net y poder tener entonces la capacidad de tener la misma máquina sin tener que invertir en el equipo. Eso es un ahorro interesante para cualquier empresa que en este momento esté evaluando cómo mantenerse al día tecnológicamente con poca inversión. Y después pasamos al tercer nivel. Ese tercer nivel es, no solamente tengo mi infraestructura en mi oficina, no solamente la tengo reubicada con un colocation o con un hosting, sino que además de eso tengo la posibilidad, en el caso de que la compañía me lo exija, de garantizar a mis empleados y a mis clientes la continuidad de mi negocio fuera de la isla. ¿Eso qué quiere decir? Que aprovechando los canales de comunicaciones que tenemos disponibles en el net y que de alguna forma nos da la puerta de entrada a poder mover mi operación fuera totalmente del país. Entonces empezamos a hablar de lo que se conoce como la nube privada o las nubes híbridas. Donde tengo la capacidad de poder tener mi ambiente de sistemas y mi ambiente de IT en un ambiente totalmente fuera del contexto de Puerto Rico, en un data center o en un lugar donde tengo el mismo nivel de servicio, pero fuera de la isla. Eso me permite a mí tener la garantía de que si llegara a Dios no lo quiera, pasará algo acá que me permita, que me obliga a tener que suspender la operación. Mis servidores, mis aplicaciones continúan funcionando y están disponibles fuera de Puerto Rico.